Buenas noches, hoy tenemos aquí una muestra que acabamos de inaugurar dedicada al diente nacional de la mujer. Son 18 mujeres que están participando con un discurso estético del género y estamos aquí en la Revolta del Cló, vamos a estar todo el mes de marzo hasta abril, o sea que va a estar dos meses la exposición. 18 mujeres de diferentes edades, diferentes nacionalidades e inquietudes artísticas también, porque tenemos grabado, tenemos pintura, tenemos fotografía y tenemos videocreación. Y bueno, es una exposición colectiva internacional. Se ha sido una cosa increíble con una DJ y estamos invitándolos porque además en el mes de marzo vamos a tener aquí todos los sábados y domingos un Bermud que van a ser todos sábados y domingos a las y medio al día con mujeres. Así que este mes es el mes de las mujeres acá. Aquí los invitamos a que participen aquí en Escutor Caperón número 8, la Revolta del Cló. Si me permite la licencia, pues yo le dedico esta exposición y este mes de marzo que nos ha costado tanto trabajo, porque la Revolta está una vez picando piedra y la Revolta es feminista, porque eso no es feminista, no será. Y se lo quiero dedicar a todas las mujeres en mi vida. Mi nombre es Claudia Daza y para mí participar ha sido una experiencia muy importante, muy gratificante. Es la primera vez que expongo en mi vida y me hace mucha ilusión también poder compartir con otras mujeres, ver su visión de lo que es el arte, de su capacidad para expresarse también, mediante la pintura, mediante el collage, mediante el vídeo y, pues no, es una experiencia. Soy Jairi Ramírez y bueno, es mi primera exposición y para mí significa muchísimo poder exponer aquí, porque bueno, nunca lo he hecho, nunca he visto mis obras fuera del digital y bueno, me parece increíble. Mis obras, bueno, son las de ahí al fondo, se llaman Venus y las chicas de las perlas y son una perspectiva antirracista de lo que serían, pues, Venus y la chica de la perla. Venus, por un lado, por lo que representa, que al final es como el canon de belleza, en donde yo no entro por ser negra, entonces yo dije, guau, me quiero ver por qué, entonces al final pues salió esto. Y la de la chica de la perla, es una chica que está como medio girada y es rubia, blanquita, y yo pensé, hice como la de esto de chica de la perla, chicas de las perlas, en el sentido de llorar, que para mí es como algo que también me provoca como sufrimiento, todo el tema de, pues, eso del canon, de cómo se han visto las obras, de lo que se representa, de por qué la gente negra nunca sale y todo eso pues me hace entrar en conflicto y a veces incluso estar triste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!